La Navidad Cuando el alcalde se enteró de lo sucedido, mandó llamar a Klaus, un anciano fabricante de juguetes que vivía al norte en compañía de sus nueve elfos. Era el único que podía adentrarse en el bosque, ya que sus renos conocían el camino. Klaus, te voy a acabar con esto, es el pozo, no habrá Navidad. Hablaré con ellos. Klaus se puso en marcha acompañado de sus renos. Klaus, te voy a acabar con esto. Esto te puso muy astuto. Y me hacen de absurda. Seguro que te hagan algo. Cuando llegaron al centro del bosque, empezaron a escuchar las risitas de los elfos y el sonido de los cascabelos, de sus simpáticos sombreros. Cuidado, ya están aquí. ¿Qué hay aquí? No, ya no tenéis problemas. Los que hablan con vosotros. Nosotros no queremos hablar con nadie. Solo podemos jugar y hacer torresuras. No podéis seguir así, acordéis con la Navidad. No nos gusta la Navidad. Nadie se acuerda de nosotros si estamos tristes. Por eso hacemos traes horas para reírnos de los demás. Un reno de nariz roja, que era el más listo de todos, se dio cuenta de lo que sucedía y dijo... Es Navidad para pasarla con los amigos y con la familia. Nosotros no tenemos familia. Podéis venir a mi casa a Navidad. Así no estaréis solos. Así sí, seremos felices. Pero debéis ser buenos con la gente del pueblo. Lo prometemos. Lo prometemos. Y me ayudaréis en mi taller de juguete. Así, todos llenos de alegría regresaron al pueblo a disfrutar de la Navidad en paz. Pero eso no es todo. Una vez allí, un hada blanca se desapareció. Era el hada de la Navidad. Como habéis traído la felicidad al pueblo, os doy el don de hacer felices a todos los niños del mundo. Y así, moviendo su varita, hizo que Klaus pudiera surcar el cielo en su trineo tirado por renos, repartiendo sus juguetes por todo el mundo, la noche de Navidad. Para celebrarlo, todos juntos adornaron el abeto de la plaza y pidieron un deseo. Nosotros deseamos algo para todo el mundo. Nosotros deseamos que el mundo viva en paz. Nosotros deseamos que el mundo viva en paz. Los elfos fueron los siguientes. Nosotros deseamos que todos los niños sean felices. Klaus también quiso poner su adorno. Yo deseo que nunca perdamos la ilusión por la Navidad. El hada coronó el abeto con una bonita estrella. Yo deseo que la luz de la Navidad se ilumine todos los días del año. Y así felices cantaron y bailaron alrededor del abeto que alumbraban la plaza esperando la llegada de la Navidad. Klaus también quiso poner su adorno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos, como Elfos, Carlos, Elena, Laura, Alicia, Adriana, Lucía Barr y Nayeli, y como la Navidad, Manuela. Y todos juntos os desean ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.